Música Bueno pues ya listas Si ya Nos vamos para la iglesia verdad Si Ok Algo nerviosa Si Pues bueno nos encontramos ya aquí Con el papá de la quinceñera Rigo Rigo Andele Y miren Y los chambelanes De verdad por aquí Por este lado Miren Y acá tenemos Tío ¿Su nombre? Uriel Uriel Andele miren Aquí ya está acompañado De todos los chambelanes Uriel Vienen Este Ya con Novia O no Están todos solteros Si Están solteros todos Bueno miren pues este Ahí va a haber muchas muchachonas Para bailar Y espero ahí de repente Se quede alguien con ustedes ¿Son borrachotes o no? No No Como hombre Pues si miren Están bien armados aquí Pues ya perdieron que me toque Aunque sea ¿Otra? Ya la escondieron Ya la escondieron Ah Esta Ya aunque sea Que me toque Esa chiquitilla Bueno Y allá tenemos Son cuatrocientas Tapas de cerveza Son doscientas Tecate light Doscientas modelo Y cuarenta de corona Ay pues Tecate roja también hay Para el que le guste Para pelado Para el que le guste Andele Muy bien Bueno ¿Algunas palabras que quiera darle a su hija ahorita? No pues no Nada más Que la quiero mucho Ajá Y que disfrute su fiesta Andele Miren ya está Por acá Por este lado Muy bonito vestido Aquí Bueno pues aquí Ya que la tiene aquí en frente Este pues Unas palabras Que le quiera dar Te quiero mucho Mija Si disfruta tu fiesta Se va a librar Se va a librar Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Un saludo para mi compadre Y va de nuevo Y va de nuevo Y ellos son los haces de Nuevo León señores Aquí en Mier y Noriega Los haces de Nuevo León No se ve Y la otra fiesta Yo soy un pilote Estaba en una pilota ¡Gracias! Un detalle para la que ando gozando Suerte en ese doloroso Vamos a estar aquí vendiendo como el son de la mano Se puso de tomando, se miraron los tamboranzas Arriba de ese guapo ¡Ey! ¡Que le volimos! Se baila bonito, si no se quedan parados Como se mueven, se mueven, se mueven, no se sienten claros Porque se baila bonito, si no se quedan parados Exacto será mejor, si no vayan alrededor Exacto será mejor ¡Ey! ¡Que le volumen, cariño! ¡Que le volumen, cariño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!